Mi padre estaba volcado en lo que era su ganadería y lo que era su familia, su vida era aquella. Todo lo que hacemos está destinado y orientado a que nos salve la vida en algún momento. No me acuerdo nunca de que no estuviese haciendo una actividad que no fuese en su casa o con su familia. Todo lo hacíamos en conjunto. No era alguien que se fuese de bares con sus amigos, no tenía grandes amistades fuera de la casa, tenía conocidos de pueblo, familiares, pero siempre estaba todo muy vinculado a lo que era su familia, a su núcleo familiar. Era un tipo serio, afable, dependiendo de en qué momentos, y con ese cariño que dan las personas serias, que parece que es más potente que las que son más abiertas. No lo sé. No hace falta que te dijese te quiero. De hecho, muy pocas veces me lo habrá dicho en la vida, pero no hace falta. Solo con una mirada, un gesto, eso es suficiente. Gracias. Gracias por ver el video.